El Sofá El Sofá Hoy en El Sofá Hablaremos de un tema de indiscutible actualidad Hablaremos, como no, de los... Horribles pero inevitables ¡Trailers engañosos! ¿Que qué es un trailer engañoso? Un trailer engañoso es ese trailer que nos quiere vender una película, serie... O cualquier material audiovisual Cuyo contenido es muy distinto al que aparenta Mediante un meticuloso montaje de imágenes Consiguen que soltemos nuestro dinerito Por ver un churro infumable que luego nos arrepentiremos de haber visto Para que llegue a vuestras mentes un concepto más claro del tema de hoy Esto sería un trailer engañoso Esta campa será testigo De la aventura que vivirán tres amigos Rodeados de hierba Esto va a ser increíble, tíos Este lugar me recuerda de... Un tiempo que es demasiado viejo Estas mentes han reunido Estas mentes han reunido Estas mentes han caído Pero por ahora No veo lo que está mal Tenía unas tetas Joder como está la María, eh Somos tres grandes amigos Y este es el producto original 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 Yo te lo dije Nos van a echar del apartamento ¡Hala! Y ahora... A dormir en la campa Esto va a ser increíble, tíos Increíblemente mierda Pero... No habrá bichos aquí, ¿no? Eso me han dicho No, pijo Va, tío Ya siento que te haya dejado María Lo debes estar pasando fatal ¿Sí? La verdad es que preferiría estar muerto Joder como está la María, eh Y tenía unas tetas ¿Sí? Y se ha ido depilado Para nunca volver Y no tenemos donde caernos muertos Por suerte nos tengo los otros, tío ¿Eh? Sí Somos tres grandes amigos Pero... Solo nos conocemos de hace una semana Ah, bien, bien ¿Estamos en una partida de cartas? Un cómodo, ¿verdad? Sí, sí Ya me he perdido ¿Puedo volver a empezar? Sí Esta no será ni la primera Ni la última vez que un trailer os engañe Lo peor es que caemos, caemos y volvemos a caer en su trampa Por eso hoy os enseñaremos a distinguir entre un trailer normal y un trailer engañoso Los trailers engañosos suelen caracterizarse por ser impresionantes, atractivos, quieren darnos a entender que la película es la mejor que ha existido jamás En este dato reside el secreto para saber si es engañoso o no Si el trailer es increíblemente atractivo, divertido y impresionante ¡Es engañoso! Si por el contrario es simple, mediocre, aburrido y nada atrayente ¡No es engañoso! Pero recordad que este método solo es aplicable al cine hecho lejos de nuestras fronteras Pues como todo el mundo sabe El cine español ¡Es malo hasta en los trailers! Mediante este método evitaremos situaciones tan desagradables como ver a María Teresa Campos bailando en tanga Porque, aunque la película haya sido un chasco, siempre habrá alguien a quien le haya gustado ¡Al loro! Basura de película, tío. ¿Dónde están las tetas, la marihuana y todas esas cosas que se anunciaban en la promo? ¿Eh? Ah, mierda, solo está jugando a cartas, ahí, sin abrir la boca, además Vaya, chasco A ver si para la próxima vez tienes un poquito de mejor gusto, ¿eh? Mérate un poquito, por favor A mí me ha gustado, no ha estado nada mal Cómo se nota que lo he pagado yo, ¿eh? Si no te ha gustado es que no tienes ni puta idea de cine Ni puta idea de cine, ¿eh? ¡Eh, cabrón, mamonazo! ¡Eh, me cago! A mí ni media, ¿eh? ¿Me oyes? No te quiero volver a ver en la vida hasta que no sepas elegir película Ni yo aquí hasta que sepas apreciar el buen cine, imbécil Yo no vuelvo a comprar palomitas Esto se acaba arreglando, al fin y al cabo sois amigos Lo mejor es ver las pelis en familia Si la peli que has elegido es más mala que masticar tierra, a nadie le importará Tu madre se habrá quedado dormida, al igual que tu padre Lo mejor es estar viéndola con tus abuelos El tiempo que tardan en dormirse se reduce a la mitad ¡Sed prácticos, amigos! ¡Para el cine, nada mejor que vuestros abuelos! En fin, amigos desgarramantas En este mundo cuando la imagen es cada vez más importante A veces nos dejamos llevar por un tráiler engañoso Pero esperemos haberos ayudado a ser menos víctimas de espejismos de buenas películas Y a sobrevivir a las consecuencias del arte cinematográfico Pero recordad que no estáis a salvo del engaño de los trailers Así que, ¡Cuidadín! ¡Y... ¡Ale Lolo! ¡Ale Lolo! ¡Yahey! ¡Ale Lolo! ¡", ale Lolo! ¡¿Qué dios siempre han bajado ¡になable su llanto? NV genset que hay кра pull Gracias.